e qué pasa señores como está bien bueno antes que nada antes que nada tengo que agradeceros todo el apoyo que me estáis dando porque la verdad os lo digo cada comentario creo vuestro o sea me llena muchísimo me llena mucho el ver que la gente de mis vídeos se divierte me deja la ex y todo lo demás y os lo digo de verdad os lo agradezco muchísimo y bueno poco más que decir que tengo unos suscriptores que vamos que ya quisiera muchos tener y estoy muy contento bueno ahí está bueno a votar no las manos señores hoy tenemos un vídeo tutorial vamos para chuparse los dedos la del antonio mucha gente me lo pedía mucha gente me decía es una hace un tutorial enseñándonos la la técnica del antonio o cómo se juega al antoniero y aquí lo tenéis aquí lo tenéis por fin y bueno ya viendo viendo lo que es el vídeo como veis no no he atacado ni le ataco ninguna vez con él con el círculo vosotros os preguntaréis una por qué no porque no le quitas vida así porque no me sale a los cojones y ya está no hay más sólo utilizo soportes y los cunais por si es que no hace falta más si queréis ganar a lo antoniero no hace falta más sólo esto sólo lo que veis mirar es una obra maestra es que es una obra maestra y bueno mucha gente tengo que decir a ver no tan exagerado como lo hago yo vale que yo he cogido un campo así grande para huir por mejor para no sé yo no soy experto no en la materia vale eso pues sólo tendrías que comentar a antonio yo no ahí no me meto lo que sí es antonio pues a ver no usa con él ni haga y que cada vez se cogen el despertar y se van a tomar por culo vale antonio pues coge vale personajes los que se coge yo que sé esas que compañía yo no sé sé muy bien lo que se escoge ahora mismo no la verdad que no sé pero él coge vale y pues se va para atrás con la carrera de chacra y tal pero bueno yo lo hago ahí en super saiyan 4 en antonio transformado ahí en el mono dorado este que se transforma del modo dorado y luego le sale pero es además pero y demás aquí está y bueno ya vamos a llegar casi al final de la pelea no hay mucho que comentar el pobre hombre se habrá cagado mi puta madre es que me da igual es la técnica perfecta y bueno que nada más no hay mucho que comentar aquí ya tenéis vamos podéis ganar a todo cristo con esto o sea a todo cristo lo digo ya es bueno señores aquí termina el vídeo tutorial y nada nos vemos a la próxima vale chao y 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